Hola amigos de nuestro canal Pintura de Ojalatería con Misal, estamos de vuelta en esta tarde, vamos a hacer esta tarde la segunda parte del video donde hemos preparado ya el bumper de atrás, el parachoque de atrás y vamos a estar blendeando, ok, difuminando la pintura pero en una de las partes solamente vamos a poner clear, ok así que no se despegue, ahí le va, vamos a comenzar a tirar pintura, voy a estar usando la pistola LVLP, la Blue Moon bajo volumen, baja presión, voy a estar usando unas 12 libras de aire para tirar la pintura base, alrededor de 18 o 20 libras para tirar el clear, así es que eso es lo que vamos a estar compartiendo, miren como se va a ver todo el trabajo cómo va a quedar esa parte que vamos a tirar solamente clear al haberla preparado adecuadamente un saludo para todos ustedes nuestros suscriptores, queremos que sigan promocionando nuestros videos compartiendo, dándonos like y ayudándonos a que pueda poco a poco crecer el canal, así que ahí le vamos vamos a comenzar a tirar pintura la pintura que vamos a estar poniendo es una pintura parecida al color del carro, ok para cubrir las manchas de primer y luego vamos a poner el tono del carro, ok vamos a ver, 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 vamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 18 libras de presión, ¿ok? Ahí le vamos. Gracias. 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 Perfecto. Gracias. 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 Vamos a ver. Gracias. 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 Miren cómo quedó. Estamos de verdad que trabajando bien en lo que es esta carpa inflable, ¿ok? Y bueno, el bumper de adelante que estaba bien lastimado, ya ustedes pueden ver, limpiecito, limpio, limpio, les estoy diciendo, estoy más que contento con lo que ya estamos progresando. Y ya ustedes pueden ver aquí la importancia, fíjense, esta es la importancia de nosotros hacer una buena preparación de la superficie en todos los colores plata, todos los colores silver, son muchos, ¿ok? Que son muy trabajosos y nos dejan muchos detalles, así es que, bueno, creo que hemos tenido un resultado muy bueno, muy bueno, los filtros que tengo puesto, ya está este un poquito sucio, lo vamos a cambiar, pero no tiene problema con eso, la carpa, si ustedes ven, desde luego se ensucia porque tiene una corriente, ¿verdad? Está estática bien fuerte, pero no es nada que se caiga sobre las piezas porque si no estuvieran bien sucias y sin embargo estas piezas están limpiecitas, ¿ok? Siempre que terminamos, limpiamos muy bien todo lo que podemos para remover lo que se pueda remover y dejamos listo para el próximo, para el próximo trabajo. Así que si les ha gustado, ¿verdad? Este trabajo, la segunda parte de cómo preparamos la superficie silver o plata para, cómo la preparamos correctamente para entonces pintar y solamente poner, criar en una sola parte y que quede como quedó en detalle, pues nada, regálenos un like, compartan, comenten, suscríbanse a nuestro canal y como siempre les decimos, nos vemos en la próxima ocasión.